Creí que tu vida era mi Y que tu me querías como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi alemán Y hubo sol en mi cielo y alegría de vivir Después mi canción se hizo triste Lloré cuando yo te perdí Creí que tu vida era mía Y que tu me querías como yo te quiero a ti Que sangren, que sangren esos violines Y que salen esos violines Después, mi canción se hizo triste, lloré cuando yo te perdí. Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a mí, a ti. Gracias por ver el video.